La reciente desaparición de la periodista Salud Hernández y las agresiones y retenciones a periodistas de diferentes medios de televisión han encendido las alarmas sobre la seguridad de los comunicadores y sobre la libertad de prensa, importante para cualquier país. Estoy en este momento con Pedro Bacal, es director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, para que sea él quien nos deluce si nos explique lo que está sucediendo. Pedro, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. De acuerdo a la información que acabas de ver en nuestros boletines informativos, ¿podríamos ya tener certeza del secuestro de Salud Hernández? Bueno, en el caso de la Fundación para la Libertad de Prensa, se requiere por lo menos uno de los siguientes criterios para configurar secuestro. Que una autoridad pública lo manifieste públicamente, eso es algo que no ha sucedido. Que un grupo armado irregular reconozca que es de su autoría, o que un familiar o la víctima directa lo plantees. Ninguno de los tres requisitos se ha cumplido hasta el momento, sin embargo es una de las hipótesis que se está planteando, sobre todo si se tiene en cuenta que Salud Hernández había planteado que tendría dificultades de comunicaciones hasta el día de ayer. Con lo cual el no tener información a hoy, plantea que es una situación de anormalidad que debe ser atendida por nosotros y por todas las autoridades del Estado. Tenemos entendido que además dos de sus familiares ya se han desplazado desde España hacia Colombia. ¿Eso enciende aún más estas alarmas? Pues creo que es importante tener en el centro de la situación la garantía de la vida e integridad de la periodista. Estamos hablando de una región de muy difícil acceso y con fuerte presencia de varios actores armados. Esto implica prudencia y coincido en que la presencia de familiares puede aclarar situaciones, sobre todo las que tienen de carácter humanitario. ¿Cómo determinan ustedes lo que ha pasado con este equipo periodístico de RCN? Bueno, la situación se agrava, hay que decirlo. El domingo estábamos alarmados por la situación de Salud Hernández y ayer lunes la situación va a peor a partir de dos misiones periodísticas que acudieron en búsqueda de reportería sobre este tema. Una de ellas, la de Caracol Noticias, fue puesta en libertad. Y a partir de la información que se ha recabado desde entonces, sí tiene conocimiento de la retención de periodistas de RCN Televisión. A cuenta, en principio, atribuible al ELN. Acláreme dos términos. ¿Por qué se habla de detención de estos periodistas y no de secuestro? Si están privados de la libertad en este momento. Insisto, en el caso de la Fundación hay unos protocolos y hay unos criterios que se han construido a través de 20 años de trabajo en el monitoreo de agresiones contra la libertad de prensa. Y aquí también está en juego la denominación de la situación. También pone en riesgo, podría incrementar o disminuir el riesgo de las personas que se encuentren allí. Hasta que el funcionario no lo diga, hasta que el grupo guerrillero no se adjudique el hecho, o hasta que uno de sus familiares lo corrobore. Pero en este sentido, ¿qué está pasando con los periodistas? ¿Y hace cuánto no se vivió una situación similar a esta? Bueno, Colombia, de un tiempo para acá, este tipo de agresiones no son tan frecuentes como en otra época. El caso más reciente es del año pasado y fue también en la región del Catatumbo, en Acarí. Ahí fue secuestrado Juan Diego Restrepo a manos del EPL en unas circunstancias que permitieron activar un protocolo de seguridad para que en pocas horas pudiera estar en libertad. Lamentablemente, esto es algo que no ha sucedido con los casos del Catatumbo recientemente. Y esperamos que en el concurso, tanto de las autoridades como de todas las partes interesadas, incluyendo los medios de comunicación, prontamente podamos tener a los periodistas de nuevo. ¿Qué hacen y qué labor tienen ustedes con los periodistas cuando ocurre una situación como la que vivimos hoy? Bueno, pues nosotros, insisto, tenemos nuestros protocolos de documentación, corroboramos todas las fuentes, somos muy prudentes a la hora de publicar información, incluso a riesgo de críticas en nuestra contra. Nosotros ahorita mismo estamos activando mecanismos de carácter humanitario porque creemos que el despliegue de fuerzas no necesariamente va a garantizar y va a resolver la situación. Insisto en que la prioridad es garantizar la vida e integridad de estas personas. ¿Cuál ha sido a nivel histórico el trabajo que ustedes han venido desarrollando? Porque también han estado muy de la mano en el caso, por ejemplo, de Ginette Bedoya. Bueno, la Fundación para la Libertad de Prensa nace en el año 1996 por una iniciativa de Gabriel García Martí, un grupo de periodistas, que no solo estaba preocupado porque se hiciera buen periodismo, sino porque existieran condiciones en Colombia para poder ejercer la profesión con garantías. Un poco la premisa en ese momento era que no importaba si el periodista era bueno o humano si los estaban asesinando. Estamos hablando de una época donde hasta 10 asesinatos por año se registraban en Colombia, siendo los países más riesgosos para ejercer el periodismo. La FLIP empezó con un primer mandato de protección a periodistas. De allí se deriva que, por ejemplo, en Colombia exista hoy un mecanismo de protección a periodistas de hace 15 años, que si bien tiene muchos problemas en la actualidad, también creemos que ha evitado desenlaces fatales. Y a partir de ahí la FLIP se ha constituido en una instancia de experticia en materia de libertad de prensa. Pero un paréntesis, ¿qué protección hablas de los periodistas? Bueno, cuando hablamos de protección hablamos de la activación de mecanismos institucionales o en ausencia de ellos brindamos protección directa o incluso en otras épocas, digamos, mucho más fuertes en materia de asesinatos a periodistas se facilitaba su salida del país. Actualmente, por ejemplo, apoyamos en materia de autoprotección a periodistas. Una de las cosas que nos preocupa mucho del caso que estamos enfrentando estos días es que nos refuerza el mandato de trabajar protocolos de autoprotección con la prensa que de alguna manera permitan el monitoreo de situaciones de riesgo. Finalmente, ¿qué necesita un periodista para pertenecer a la FLIP? Bueno, la FLIP es una organización no gremial, es una organización que se enfoca en el derecho a la libertad de prensa. Eso es algo que depende de la Asamblea de la Fundación. La Asamblea de la Fundación invita a periodistas a ser parte de las instancias de gobernanza. Pedro, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Esperamos tener prontas noticias de no solamente de Salud Hernández, sino de nuestros colegas también del canal RCN. Le agradezco mucho el interés de ustedes. Son momentos muy difíciles para el periodismo en Colombia, específicamente en esta región, y esperamos que eso tenga un desenlace favorable. Muchísimas gracias.